Este es un mensaje para nuestros estudiantes, los de pregrado, los de posgrado, los más jóvenes, los que dejaron de serlo y para todos aquellos que nunca dejan de aprender. Cada cierto tiempo surge en el mundo algún acontecimiento inesperado que nos hace repensar el cómo está discurriendo la vida de nuestra frágil humanidad. A algunos nos ha tocado vivir varios de esos momentos. Para otros, la pandemia del COVID-19 será su primera vez. Y es cuando uno de estos acontecimientos ocurre, cuando se precipita sobre nuestras vidas, que a uno le toca tomar la decisión de dar la batalla, de salir adelante, de buscar la luz al final del túnel y de hacer frente a lo desconocido con una sola pregunta. ¿Seré capaz de superarlo? Porque, créanme, colegas, uno nunca termina de sentirse completamente preparado para enfrentar la adversidad. Siempre se siente miedo, ira y frustración. Pero hay que tirar para adelante, tomar decisiones y avanzar hoy hacia algo nuevo. Algo que todavía están haciendo ante nuestra incrédula mirada. Lo cierto es que nunca había pasado que algo desconocido lograra lo impensado. Cerrar las fronteras de tantos países al mismo tiempo. Mantener en cuarentena a tantas generaciones, Baby Boomers, Generación Y, Generación X, Millenials y Centennials. Poner en jaque a los mejores sistemas de salud del mundo. Hacer que la magia de los deportes se detenga. Pero también es cierto que lo que nunca se detuvo fue la educación. Y no, no estábamos preparados. No estábamos preparados para iniciar este camino de llevar a un modo virtual las 1.670 sesiones de nuestras clases presenciales semanales. De cambiar con determinación más de 900 años de fecunda historia. No estábamos preparados, pero lo hicimos. Los docentes realizamos un esfuerzo enorme por desaprender, aprender y volver a aprender las funcionalidades de una herramienta que no nos permite ver los rostros de nuestros estudiantes. Sin la posibilidad de leer lo que ocurría en ese salón de clases. Con temor frente a los peligros que nos esperaban, sobre todo la potencial desconexión de los estudiantes en esta nueva modalidad virtual, nos lanzamos en esta travesía hacia algo incierto. Una travesía en la que cometeremos errores, pero en lo que también seremos capaces de aprender de ustedes, nuestros estudiantes. Solo con ustedes acompañándonos en este proceso podremos crear juntos una nueva forma compartida de enseñar y aprender. Por eso, les pido que hoy se levanten a la hora, que se conecten temprano en sus clases, que sean parte de este esfuerzo compartido. Que lean, que aprendan y debatan más que nunca, porque esa y no otra es la razón de ser más permanente de la universidad. Hoy es más importante que nunca que aprendamos a ser flexibles. Hoy es más importante que nunca que nos preparemos para ser los líderes de nuestro futuro. Hoy es más importante que nunca que tu educación continúe y no se detenga.